Música Buenas noches amigos de lo justo, hoy día es 5 de septiembre y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban. En esta ocasión vamos a tener un programa que va a tocar dos temas que están bastante en actualidad en este momento. En primer lugar vamos a entrevistar a José Carlos Agüero y a Tamia Portugal, ambos son cientistas sociales, han trabajado mucho tiempo en varios temas de memoria y en esos momentos ellos forman parte del grupo de memoria del Instituto de Estudios Peruanos y sobre putis y el negacionismo. Vamos a conversar con estos dos jóvenes científicos sociales y posteriormente vamos a conversar con representantes de una nueva asociación que se ha formado desde hace 10 o 15 días y me refiero a la asociación Unidos por Justicia en Defensa de la Vida que agrupa a una serie de personas que se han visto afectados o que incluso sus familiares han fallecido debido a dos temas que son dolorosos y comunes. En primer lugar, el uso letal de la fuerza de parte de la Policía Nacional sobre todo en casos de detenciones arbitrarias y también procesos de tortura como el caso de Gerson Falla, cuyo padre, Marco Antonio Falla, es el presidente de esta asociación pero también hay otros casos de esta asociación. El caso de Jorge Oliveira que fue asesinado en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú y cuya esposa hace ya bastante tiempo está reclamando justicia. Tiene una bebita también casi recién nacida, de menos de un año de edad. También tenemos a Wilgen Celero que ha sido torturado cuando fue a pedir apoyo a un grupo de águilas negras y murió también en estas circunstancias. Viguita Acuña también fue asesinada por policías. Felipe Bazán, la hermana de Felipe Bazán, el padre de Felipe Bazán que fue el mayor que se perdió, desapareció en Bagüe, que aún no es encontrado. También forman parte de esa asociación. Entonces nos referimos a una asociación que tiene como principal objetivo la lucha por la justicia dentro de la esfera del poder judicial. Y bueno, junto con ellos también hay otras personas que más bien han sobrevivido, que son afectados, que han sido heridos en diferentes circunstancias. Y bueno, vamos a conversar con uno de los representantes de esta asociación. Entonces, en el primer bloque regresamos con José Carlos Agüero y Tamia Portugal para hablar sobre putis y negacionismo. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Bueno, estamos de nuevo acá en lo justo. Y bueno, lamentablemente la... A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo era verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo era verdad. ¡Adiós! Nos encontramos en estos momentos con José Carlos Agüero y con Tamia Portugal. José Carlos... José Carlos, ¿tú eres historiador o sociólogo o antropólogo? Tanto tiempo conociéndote todavía no sabes. Historiador. Historiador y Tamia, ¿tú eres antropóloga? Y ambos son del grupo Memoria del Instituto de Estudios Peruanos, que vienen trabajando hace varios años sobre temas de memoria y tienen reuniones cada 15 días para discutir propuestas de investigación, ensayos, etc. Y de verdad que es un grupo que a mí me encanta porque es muy crítico, funciona muy bien. ¿Siguen trabajando con la gente de Ayacucho? Sí, bueno, con todos los problemas de conexión, pero sí, siempre... Y bueno, con José Carlos y con Tamia vamos a hablar sobre el tema... En general sobre el amplio tema de la memoria, pero quería en primer lugar preguntar cuál es la importancia de los juicios y específicamente del juicio que se ha abierto la semana pasada para sancionar los crímenes que se produjeron en la comunidad de Putis. Y bueno, en segundo lugar quería también mencionar el tema bastante polémico. Bueno, ya se ha polemizado tanto que ya creo que hay, digamos, demasiadas posiciones en contra del negacionismo, ¿no? Y qué es lo que ustedes opinan al respecto. Pero bueno, a ver, quisiera comenzar contigo también sobre Putis, sobre lo que tú has investigado y específicamente, cómo puede ser posible que un caso como la matanza que hubo en Putis, que fue más de 100 personas, ¿no? Sí. Puede haber estado, digamos, casi 30 años en la oscuridad, ¿no? Sí, pues, este... bueno, tiene que ver con el poco respeto que se tiene por la población andina, ¿no? Este... se encontraron 92 cuerpos, ¿no? Y una cantidad importante que justo tengo acá el dato... ¿30 y tantos niños? Sí, 35 niños menores de 10 años. 38 niños menores de 10 años, ¿no? O sea, que eso quede tan... tan en el olvido por tanto tiempo significa muchísimo, ¿no? ¿Nos puedes contar más o menos cómo... qué fue lo que sucedió en Putis? O sea, eh... Porque además uno de las... de, digamos, de los hechos... de los motivos del crimen, al parecer fue un asunto no, digamos, político, sino de intereses económicos, ¿no? Es que todo se mezclaba, ¿no? Porque, bueno, he escuchado varias versiones, digamos, de distintas... Porque además las comunidades estaban en conflicto en esas épocas. Y este... la versión que más o menos se ha ido armando, que no sé si será la verdadera, es que de hecho Sendero pasaba por las comunidades y se llevaba ganado, ¿no? Y se lo llevaba hacia la zona de la comunidad de Putis, ¿no? Entonces, los... los ronderos, digamos, de las comunidades aledañas de donde se habían llevado el ganado iban hacia San José de Sege a denunciar esto, ¿no? Entonces, este... luego los... los militares recuperaban, entre comillas... ¡Ay, perdón! Ese este... ese ganado y este... Y... San José de Sege queda un poquito más abajo. Un poquito más abajo, claro. Queda arriba de Guanta. Es la capital del... ¿Ya? Y este... Sí. Y este... Del distrito. Del distrito. Del distrito. Y este... Y los... los militares lo que dicen es que vendían este ganado, ¿no? Pero bueno, entre todas estas incursiones de recuperación de ganado, este... Al final lo que hacían era quitarle también los militares, por un lado a los de Sendero y por otro lado a los militares, el ganado a las... a la población, ¿no? Y este... Y uno... parece que hubo un soplo de que habían... Los de Sendero se habían llevado el ganado y no sé qué. Y al final era el propio ganado de los... de los... De la gente que estaba en realidad ya escondiéndose en las montañas. Este... Los militares llamaron a toda la gente que estaba alrededor diciendo que los iban a proteger. Y este... Y bueno, en ese momento esta... esta historia de que los hicieron cavar en la... Con una piscigranja. Que iba a ser una piscigranja, además con una promesa de desarrollo bastante cruel, ¿no? Este... por supuesto la gente tenía más miedo que confianza, pero igual lo hicieron y todo y este... Y los asesinaron, ¿no? Y... y mucha gente... no mucha, una parte de la población logró huir, ¿no? Y... 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 Putis y los centros poblados que ahora conforman... Las comunidades que ahora conforman el centro poblado quedaron desoladas durante 12 años. O sea... O sea... Desde 1984 hasta que empezó el repoblamiento en el 97, lo que me cuenta la gente es que no había nadie en la zona, ¿no? O sea, todas las comunidades estaban vacías, solo soplaba el viento, digamos, ¿no? Entonces ya poco a poco desde el 97 es como que está llegando gente, ¿no? Y cuando yo conversaba con ellos sobre el juicio, sobre justicia, digamos, Ellos tenían como muchas cosas dentro de su agenda, ¿no? Lo más importante era la reconstrucción, que tenía que ver con su derecho a existir Para... para el resto de la sociedad, para el Estado, ¿no? Este... después de todo lo que nos ha pasado, y después de haber estado además con mi historia de olvido bastante más antigua, Este... necesitamos apoyo para reconstruir nuestras comunidades, ¿no? Entonces se movían políticamente muy fuerte, este... se juntaban con... con ONGs que les daban respaldo, este... Asesoría jurídica y todo... Entonces eso era lo... ¿Los habitantes de Puntis eran evangélicos? Antes no. Antes la mayoría era católica. Ya. Este... después de lo que pasó... después de la época de la violencia, este... ya cuando estaban en otras comunidades, se han ido evangelizando, ¿no? Ya. Porque parece que... sí, pues lo más cercano era la... la iglesia evangélica en esa... en esa época en Ayacucho, ¿no? Dios apoyó, bueno. Sí. Sí, y además tienen como más cercanía a... a la propia interpretación de la Biblia y todo, pero eso es un tema... Ya. Por otro lado, ¿no? Porque, bueno, porque quienes están llevando el caso ahorita son la institución Fe y Esperanza. Paz. Paz y Esperanza, perdón. Sí. Y Paz y Esperanza, bueno, digamos, es una ONG cuyos miembros son evangélicos. Y recuerdo que hace un tiempo presentaron, hicieron una presentación en la Universidad Católica y trajeron a algunos miembros de la comunidad y a algunas personas. Las mujeres también fueron violadas, ¿no? Porque... Sí. Sí. Hay relatos de... de violaciones, ¿no? De que separaron. Y esta... este mismo modos operandi que hicieron en varios lugares de separar a las mujeres y violarlas, ¿no? Sí. Y otra cosa que también me pareció un poco tremenda es que, bueno, cuando el EPAF, ¿no? Fue a hacer el trabajo este que está haciendo en putis, reconocimiento de... de... de cadáveres y de prendas, ¿verdad? O sea, había... había... había ropa de bebé. Sí. Habían roponcitos, ¿te acuerdas? Roponcitos, sí, sí. Roponcitos, ¿verdad? O sea, que... ¿cómo vieron bebé? Bebé. O sea, había estos, este... ganchitos... De pelis. De pelis, ¿no? Sí. Sí, hay una exposición muy bonita que hizo... que organizó EPAF, ¿no? Donde se ven todas las... las ropas que recogieron, ¿no? Sí. Cuando yo estuve ahí, justo, este, llegó el libro el primero de noviembre y fuimos a mirar cómo era la celebración en el nuevo cementerio y las señoras reconocían, o sea, veían el libro de la exposición y iban reconociendo, sí, esto lo reconociéndose, que esto es de su... ¿y cómo te acuerdas, no? De todo, me acuerdo. Era bien fuerte eso. ¿Cómo no te vas a acordar? Sí. Primero, porque, bueno, este, una madre cuando teje un ropón, y de verdad que yo he tejido varios, o sea, ¿te acuerdas de que ese ropón es el ropón especial para tu hijo? Y más aún, en unas familias tan pobres, porque, digamos, la necesidad es fuerte y los productos escasean, ¿no? Entonces, un ropón es verdaderamente una prenda importante. Sí. Vestir no es cualquier cosa, ¿no? Exacto. Vestir al hijo no es cualquier cosa, en un negocio, en una comunidad, ¿no? Sí. Pero no se piensa mucho, se piensa mucho en la personalidad de la persona, ¿no? O sea, qué color le va bien, no solamente físicamente, sino por cómo es. Claro. Entonces, tiene varios significados eso, ¿no? Y, bueno, y sobre el proceso de este reconocimiento, José Carlos, de que tiene que ver con reconocimiento, pero también con memoria, con todas, digamos, este encuentro también con plantear una historia, ¿no? Una historia de nuestro país. ¿Cómo verías tú este caso de Putis como un caso simbólico, así paradigmático? Es complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Yo pienso que algo de lo que dice también es interesante, ¿no? Mucho de lo que dice también, ¿no? La idea que tiene la comunidad de Putis, por ejemplo, y en otros lugares es que su sentido de justicia es mucho más amplio que el de la justicia que administra el Poder Judicial. Ya, ¿cuál es su sentido de justicia? Tiene que ver con reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente con el derecho, ser sujetos a derecho, ser reconocidos como iguales ante la ley, tener las mismas oportunidades de desarrollo que otros, ¿no? Tener proyectos de vida viables, ¿no? Efectivos, es decir, recomponerse. Ser ciudadano, ¿no? O sea, a la antigua. Se hace mucho rollo por medio, ¿no? Entonces, eso no es nada más judicialización de casos. No sé, no es, ¿saben qué? Quiero vivir todo el conjunto de potencialidades que podría vivir normalmente. Ya. O sea, eso es un sentido de justicia más amplio, ¿no? Más amplio, claro. Casi parece a Marti Asen, ¿no? ¿Tenés la gente? Ya, sí, claro. De todas mis libertades. Claro. Este es, no es extraordinario, en realidad es normal que piensen así. Claro. Entonces, de alguna manera... Es que esa es la justicia, digamos, de una perspectiva... Holística. Claro, exacto. Integral. Más, 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 digamos, filosófica y no tanto jurídica. O sea, la justicia jurídica, además, es lo primero que te enseñan cuando estudias derechos, ¿no? Que una es la verdad y la realidad y otra es la verdad de la justicia del poder judicial, que es la verdad que está en el expediente. Así es. Y lo que no está en el expediente no es. Bueno, no es que no quieran justicia, ¿no? No es que no quieran... Claro, también quieren eso, pero quieren más amplio. No quieren solamente eso. Además, los campesinos, las comunidades, la gente que en general ha sido afectada, tienen una larga experiencia de decepción. Como el sistema de administración de justicia no está segura de obtener nada al final. O sea, de hecho, cuando yo estuve por allá, les pregunté, ¿no? Este, también como parte de su agenda, ¿dónde estaba la justicia, no? Y lo veían como algo bien lejano. Igual estaba dentro de la agenda, ¿no? Pero lo veían como... O sea, como la historia de reclamo por derechos es tan antigua, digamos, para las comunidades. El conseguir justicia en estos casos está dentro de la agenda, pero en una perspectiva más de largo plazo, ¿no? A mí me encantaría ir ahora y preguntar, ¿no? ¿Qué opinan de que esto haya sucedido ahora, más pronto, tal vez, de lo que ellos pensan? ¿Y cuándo has trabajado tú en esa...? Yo fui en el 2009 y en el 2010. Ah, bueno, en el 2010, digamos. Hace muy poco. En este sentido, como dice también, la justicia judicial es más bien más extra, más táctica. Como yo lo veo, ¿no? O sea, les puede servir como gancho, como... para acceder a la justicia más amplia. Ya. Puedes utilizar tu agenda de justicia, ¿no? Tu agenda de entierros de exhumación de fosas, ¿no? Para ponerte en vitrina y poder presionar o ser más visible para acceder a otro tipo de política pública, ¿no? Entonces, no es un uso, ¿no? Sino es más bien una autorización de tu propia capital. Y es parte de... Porque también lo otro tiene un sentido para ello, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema de las exhumaciones. Si uno va al cementerio nuevo de Putis, hay una parte que ocupa los cadáveres recogidos por el EPAF de la matanza del 84, ¿no? Pero han dejado todo un espacio vacío que va a ser solamente para aquellos, este... aquellas personas que murieron en los años del conflicto, ¿no? Ah, o sea, que todavía no se recuperan los cuerpos. Exacto. Entonces, para ellos, pensando en esta agenda a largo plazo, ellos están pensando, hemos empezado acá, ¿no? Pero vamos a seguir. O sea, este es el primer paso para que también tus familiares, que de repente mató sendero luminoso, sean exhumados para que la fiscalía nos preste atención y todas las fosas que andan por ahí, este... de entierros, este... improvisados, pueden ser, este... tener un entierro digno, ¿no? Pero, y... y... y digamos... ¿Cómo ven ellos todo este tema de lo que sucedió y la Comisión de la Verdad y Reconciliación? O sea, las audiencias públicas, la Comisión, pasaron por ahí. ¿Cómo fue el asunto? O sea, ¿marcó algo o fue una decepción también? Con las gentes con las que yo conversé, no era una decepción. Era parte del proceso, digamos. Ya, ya. Este... y además marcó la relación con Paz y Esperanza, que ha continuado hasta ahora, ¿no? Y que sigue abriendo, este... Por ejemplo, me llevan a mí los correos de los avances que tienen, han abierto fosas hace poco, ¿no? Entonces, es como que es... Por lo menos en esa localidad hay una visión positiva, ¿no? De estar ahí. ¿Y cuántos se calcula que hayan muerto, digamos, en esta matanza? O sea, porque... En esa matanza se calcula 120 personas, pero hay muchas otras... Solamente se han encontrado 98... Se han identificado 98, ¿no? Ah, pero se han encontrado más y no se han identificado... Sí, ahí no estoy tan segura de los datos exactamente, pero, este... Bueno, se han identificado 98 y lo que se tiene como versiones es que hubo alrededor de 120 asesinatos. Y fueron varias fosas comunes, entonces... Fueron, de esa matanza, dos, me parece, dos o tres. Y es... Pero a lo que me refiero es que ha habido matanzas antes y después. Bueno, más eventos. Más eventos. Antes y después. Y distinto. Claro. Antes y después y que están como desperdigadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños caminan como yendo hacia la escuela y hay una fosa, ¿no? Entonces hay un montón de disparadores de memoria de esas épocas desperdigadas con las fosas, ¿no? Y bueno, con la gente que quiere que sean exhumados los cuerpos de sus familiares, ¿no? Y, José Carlos, este... ¿Cómo, digamos, recuperar estas memorias para que no se queden solo congeladas en el tema de exhumaciones? Y si no, ¿cómo integrarlas a la construcción de una nación, ¿no? Finalmente. ¿Cómo lo están haciendo? No sé si tú sabes de la experiencia de Putis o... ¿Cómo lo están haciendo ahí o en otras comunidades en Ayacucho? Yo pienso que cada tiempo lo está resolviendo a su modo. A su manera. Y de una manera precaria. Ya. Ese es el problema, creo. Es como no hay una política pública nacional sobre memoria, digamos, ¿no? A lo más hay unas cuantas discusiones sobre el sitio de la memoria, el museo de la memoria, que además son bastante bizantinas, ¿no? Claro. En realidad inútiles. Entonces... ¿Cómo cuáles, ah? O sea, el guión sobre el museo, si debes mirar o no mirar al mar, si debes estar en un miraflores, si debe empezarse la construcción o sin tener el guión previamente, en fin. Eso es que son discusiones un poco inútiles, tomando en cuenta que en realidad la gente que tiene memorias muy diversas no vive ahí y está en otro lado y nadie les está prestando atención a los procesos de micropolítica que están sucediendo en todos lados. O sea, la gente no deja de ser política o de vivir solamente porque el museo de la memoria en el mismo funcione o no funcione. Entonces, yo no sé qué es lo que hay que hacer, no creo que nadie sepa qué es lo que hay que hacer, pero sí pienso que alguien debería estar mirando qué es lo que está sucediendo. Pero, bueno, has mencionado algo que me parece importante y justo, bueno, no se está mencionando, ¿no? Que es pensar en una política pública nacional sobre temas de memoria, ¿no? Y más bien la única política pública nacional que hay sobre el tema es el negacionismo. Ah, sí. ¿Qué opinas de eso? No sé. Es que es una muy mala idea. Yo pienso que es muy mala idea esto de un negacionismo. Que se ve en un contexto de poco reflexión, respondiendo al miedo. Yo pienso que en un contexto donde tú respondes solamente al miedo y a la amenaza, no piensas bien. Legisla sobre la base de la amenaza. De la represión. De la represión. Y además respondes con represión. A mí me parece una manera de utilizar la memoria como pretexto para reprimir. Para sancionar, claro. Entonces la memoria acaba siendo como un eslogan que te ayuda a hacer una política de seguridad. ¿Y has pensado o dentro del grupo de memoria han pensado en políticas públicas sobre memoria? No hemos discutido como tal el tema, ¿no? Porque además hemos estado discutiendo temas alrededor de la memoria, diferentes entradas académicas e investigaciones de la gente. Pero si alguien quisiera hacer esa chamba, tampoco tendría mucho problema, porque en otros países hay. Claro, sí. No es que caiga del cielo. Entonces tendríamos este... En Argentina hay una política de memoria. Claro. En Colombia. En Colombia también hay una política de memoria. Y son, con sus pros y sus contras, interesantes. Por ejemplo, es impensable una política de memoria que no tenga que ver con archivos, por ejemplo. Claro, sí. El tema de los archivos es la última roya. Exacto. Y si no las tienes, es que en realidad estás metiendo rollo. En Colombia argentina, por lo menos, teóricamente, hay una línea que dice salvaguardar los archivos, ponerlos a disposición del público, abrirlos, que son secretos. Por ejemplo, aquí la Comisión de la Verdad propuso que su archivo esté a disposición del público. Al principio estaba en un espacio que era bastante bueno para investigar. Iba la gente, o sea, no iba muchísima gente, pero sí iba la gente. Yo investigué ahí. Ustedes han investigado ahí, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, pasa a la Defensoría, ¿no? Digamos, al local de la Defensoría, que está, bueno, más o menos, ¿no? No es tan cómodo como antes, pero está ahí, ¿no? Y va perdiendo presupuesto. Y ahora, claro, pero pierde presupuesto, pierde autonomía, y ahora está como en un limbo, no saben si va a pasar al lugar de la memoria, no va a pasar, va a seguir en la Defensoría. Nadie lo quiere tener, no se lo tiene para un lado y otro. Y además se piensa que, ah, bueno, es un archivo, no sé. Sí, que es algo así como el archivo colobio, ¿no? Claro. Sí, que esos son papeles. Pero no se trata solo del archivo de la Comisión, que dejó la Comisión de Verdad, ¿no? Sino además el tema de todo el archivo nuevo que tiene el Consejo de Reparaciones. Ah, claro, sí. Eso es más grande todavía. En términos de testimonios, en términos de ley, información de víctima. Pero, por ejemplo, en Argentina, ya sea que esto en la práctica se realice o no, no solamente es conservar lo que la Comisión Sábato hizo y otras comisiones, ¿no? Sino es política activa para abrir lugares de documentación. O sea, que los archivos de la Marina se abran. Ah, bueno, sí. Es decir, que los archivos, acceso, que se cataloguen. Sí. Que se organicen. Que solo aquellos que sean de seguridad del Estado no puedan pasar a acceso público. O sea, en eso consiste, en realidad, una política de archivo integral. O sea, ordenar todo lo que hay. Pero bueno, eso en la situación de nuestro país, pues, a ver, también es prácticamente imposible, ¿no? Además, se asocia a lo de acceso a justicia, ¿no? O sea, por ejemplo, en PUTIS lo que pasa es que los archivos que tienen que ver con esas épocas del ejército están tateados, ¿no? Por supuesto. O sea, incluso dicen que se han perdido. No sé, ni siquiera sé si es que realmente dentro de cada institución tienen este pensamiento de lo importante que es guardar su propia historia, digamos. Pero acá, en este caso, estoy segura de que tiene que ver con manipulación para simplemente no acceder a información que podría llegar a que la gente acceda a justicia, ¿no? Y, bueno, y junto con todo esto, o sea, ¿qué piensan sobre esta idea de, digamos, de que no sea, en la medida en que no se ha debatido la memoria, bueno, también surgen grupos como Movadef, ¿no? O sea, Movadef es el resultado de, no del negacionismo, o sea, sino más bien de una especie de indiferencia cruel. Yo pienso que es una cosa de la verdad y ha sido tan profética. La verdad es un tótem intocable, ¿no es cierto? Todos somos nuestros críticos. Exacto. Pero en algunas cosas fue tan clara, en que había que reformar y trabajar en el espacio educativo, ¿no es cierto? Hay nueve recomendaciones sobre el espacio educativo que tenía que atenderse, ninguna de las cuales se atendía en realidad. Y Movadef crece en el espacio educativo. Y sale una ley para reprimir eso que en realidad no va a funcionar, ¿no? Porque, o sea, ninguna ley reprime, logra el cometido de que la gente no piense al respecto, ¿no? Si no se habla de eso, públicamente se va a hablar por otros medios. Claro, es peor todavía, es como más atractivo el hablar al respecto. No, además, lo bien es la oportunidad, si yo no me llamo sobre Movadef, de volverse víctima, o sea, de relativizarse, y además de volverse algo así como el palarín de la libertad de expresión, ¿no? O sea, le enlace a eso en bandeja. Claro, estás, sí. Es una, para mí, esta idea del negacionismo es un disparate absoluto, aparte de estar mal redactado, ¿no? Ya que es otra cosa. Bueno, pero es la modificatoria de un artículo del Código Penal, ¿no? Sí. Que digamos, claro, ya había apología del terrorismo, siempre... Que ya había la polémica, ¿no? Sí, que, sí, bueno, que ya tenía sus pros, sus marchas y contramarchas, ¿no? Pero, claro, el tema del negacionismo es el asunto, bueno, como escribió Álvaro Rodríguez hace un tiempo, no sé quién define lo que es negación. ¿Negar qué? O sea, ya, entonces, negar que... Que son los actos judicialmente comprobados cometidos por senderos de noción, ¿no? Esa es la idea de esta norma, ¿no? Y todos los actos tienen menés contra la humanidad cometidos por 1% sino por las fuerzas armadas. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, bueno, este, pero, digamos, ¿qué sería una negación? Para Aldo Mariategui, una negación es hablar del conflicto del mundo interno, que es el lenguaje de la CBR. Entonces, para Aldo Mariategui, los nueve tomos de la CBR deberían de quemarse. Sí, sí. Pero para otros, como dice Aldo Mariategui, si lo vemos, como alguien desde la izquierda, todo el fujimorismo en sí no sería una actitud de negación. Claro. Entonces, ambos extremos son absurdos. Absurdos. Lo que se le viene es la posibilidad de discutir. Claro, pero el tema también es cómo podríamos hacer nosotros, ya no pensando en políticas públicas, en una cosa así tan amplia, sino cómo podríamos hacer nosotros, en la coordinadora, desde los espacios universitarios. Ustedes ya tienen una propuesta, el grupo de memoria, ¿no? Y bueno, están haciendo su chamba y está funcionando y bien. O sea, aún cuando el Skype no funcione bien, pero sí están contentados con la gente de Ayacucho, en fin. Pero, ¿qué otras cosas se pueden hacer? No sé. Para mí, bueno, para mí palabra clave es reconocimiento, ¿no? O sea, hablando justamente de negacionismo, si se logra establecer que todo esto sucedió, en la dimensión que sucedió y logra ser un tema público de indignación, digamos, vamos avanzando, ¿no? Y siento que el espacio educativo es uno de los más importantes, ¿no? O sea... Pero incluso, claro, en las universidades, pero por ejemplo en el colegio es más difícil. Claro, pero es más difícil. Pero se necesita. O sea, si ahorita se están persiguiendo a las personas que han sido sancionadas por delito de terrorismo, que pueden haber sido también, este, inocentes que salieron de prisión. Sí, sí, sí. Es que la respuesta no debe ser, desde mi punto de vista, policíaca. O sea, represiva no puede ser. Si les quitas la oportunidad de trabajar, de inscribirse como partido político, de sacar revistas, como ahora acaban de censurar también la revista Vórtice, ¿no? Entonces, o sea, estoy pensando en encender un minoso. Entonces, les quitas toda la oportunidad de expresarse política, social y culturalmente. Creo que lo que vas a hacer no es ganarles, ¿ya? Sino marginalizarlos. Y al marginalizarlos, nos los endureces. Y los... Y, claro. Y, en relación con los vuelos atractivos. Como decía este Carlos Iván, ¿no? Que termina siendo una estrella enana, ¿no? O sea, pueden ser pocos, pero están cerrados también por el resto, en este caso, por la represión, que terminan teniendo mucha fuerza, ¿no? Entonces, mientras más se hable del tema, es como más espacios de... Ahora, pero también es difícil hablar, digamos, o sea... Es... Y también el debate, digamos, incluso con la propia gente de Nueva Def, ¿no? Porque no debaten, pues no seas... Es que no hay que debatir, yo creo que no hay que debatir con ellos, sino debatir frente a ellos para todo el resto, ¿no? O sea, no necesariamente uno... Yo creo que cuando uno debate con Nueva Def no tiene la idea de que va a cambiar el pensamiento de... No coinciden a tu tema de que se tiene. No, por supuesto, claro. Pero es debatir precisamente para el resto, ¿no? Bueno, lamentablemente nos caeríamos hablando de esto, pero sí, durante mucho rato, pero bueno, este... Tenemos que pasar al otro tema de justicia, que también es... Es, digamos, como la gran deuda pendiente de la nación peruana en relación con sus ciudadanos, ¿no? O sea, si el conflicto de mano interno y la gente de putilla buscan justicia, bueno, pues resulta que ahora hay unas personas que se han unido de diferentes casos, ¿no? Así de torturados o por la policía o de asesinados o del vaguazo, que lo que buscan es justicia también. Vamos a pasar a eso después de un corte, pero antes quisiera agradecerles por estar aquí a Tamiya y a José Carlos y espero que podamos estar así para de pronto hablar sobre Moa Def, que también es un tema en el que debemos incursionar. Bueno, gracias y regresamos en un momento. Bueno, nos vemos de nuevo acá en lo justo y bueno, lamentablemente los representantes de la Asociación Unidos por Justicia y Derecho a la Vida no han podido venir a nuestro programa esta noche. Sin embargo, un asunto que sí quería mencionar especialmente es que el martes, el 4 de septiembre a las 9 y media de la mañana, hubo un plantón al frente del Palacio de Justicia y después una marcha hacia el Congreso de la República de este grupo, de esta nueva asociación, y bueno, muchos de ellos pudieron, digamos, por lo menos visibilizar este tema y a la asociación misma y uno de los puntos fue que al final, cuando llegaron al Congreso, pudieron reunirse con algunos congresistas y poder plantear cuál será, digamos, su plataforma de demandas, ¿no? Y básicamente, como les había comentado al principio del programa, las demandas de la asociación son la búsqueda de justicia para las personas que han sido torturadas y asesinadas adentro de comisarías o por miembros de la Policía Nacional y también algunas otras situaciones de, digamos, que no se han esclarecido, extrañas también dentro de espacios del Estado, como lo que sucedió con el asesinado FAP, Jorge Oliveira, y también, bueno, otros temas como un poco más complejos vinculados también a corrupción de la Policía o del Poder Judicial. Entonces, es una asociación que es bastante heterogénea, recién se está formando y, bueno, esperamos que pueda tener el éxito para que sus asociados, cuyo trabajo en conjunto va a ser mucho más efectivo que aisladamente, puedan lograr lo que han estado buscando durante todo este tiempo que es justicia, ¿no? Entonces, bueno, conmigo ha sido hasta ahora y más bien los dejo con un video preparado por José Luis Cuantindoy para nuestro programa Lo Justo, el día de la marcha, el martes 4 de septiembre y con ustedes nos veremos el próximo miércoles, ese día nuestro programa Lo Justo se va a grabar en la Pontificia Universidad Católica, pues la universidad va a realizar una feria de derechos humanos nosotros vamos a estar ahí con uno de los temas que va a ser el tema de la próxima semana, sin duda alguna los 20 años de la captura de Imael Guzmán y de la derrota de Sendero Luminoso con ustedes, hasta el próximo miércoles La inteligencia de sus supervisores, a mi hermano le mandaron a hacer trabajo de albañilería que no le compete estamos pidiendo justicia, a mi hermano le ha caído un bloque, un concreto, una pared entera le ha caído en todo su cuerpo mi hijo se ha atropellado el 26 de febrero de este año, en la pista nueva y a lo cual lo han dejado muy pescado vegetal la esposa de mi hermano, del cual hace un año, tres meses, se encuentra en búsqueda, está desaparecida y ahorita lo que estoy luchando es por el caso de mi hermana Sheryl Nostraza, que murió en los juegos mecánicos del Mall Plaza mi hijo, van a ser aproximadamente 18 días que fue atropellado por un chofer que había tomado licor mi esposo falleció, lo asesinaron el 23 de marzo, cumpliendo su servicio y nos quieren hacer creer la policía y la fuerza aérea que mi esposo fue asesinado, se suicidó yo soy una persona que sufrió tortura policial y yo gracias a Dios estoy vivo, y vivo para contarlo pero hay muchas personas que han sido torturadas por los policías y lamentablemente están muertas la finalidad de esta marcha es, para empezar, totalmente pacífica con simplemente el hecho de concientizar a la gente para que se solidarice con nuestro dolor y exigir justicia, ya que en nuestros casos no lo estamos encontrando nos está acompañando en este momento el caso del señor Godofedro López que su hijo fue detenido en la comisaría de Barranco donde tres días después apareció muerto nos acompaña también la señora Anzi que es mamá de Quique Armesta que fue descuartizada en 29 partes nos está acompañando, está también la esposa del ingeniero Calero que también fue hace dos años asesinado por la policía está la viuda del mayor Olivera que hace ya seis meses falleció en las instalaciones de la fuerza aérea también está el señor Falla, padre de Gerson Falla que también fue muerto por golpes de la policía también se encuentra con nosotros la familia López acerca del caso de la señora del hotel Ariosto que atropelló en un accidente dejó mal herida a su sobrina la cual ya tiene año y medio postrada en una cama está también el caso de la señora Acuña Brigida Acuña donde su hija para amanecer el 2012 fue baleada con una AKM por policías también está el caso de Sheila que fue la niña de 14 años que fue a pasar un día con las amigas a un parque de diversiones al Mall Plaza del Callao donde fue herida salió volando de uno de los juegos mecánicos de ese mall que también falleció a la edad de 14 años y así tenemos muchísimos casos la verdad que numerártelo son un montón pero básicamente todos se han unido a esta marcha para un solo fin de poder hacer escuchar y solicitar de justicia y así tenemos que ir a la edad de 14 años y así tenemos que ir a la edad de 14 años Gracias por ver el video.